La verdad es que es una emoción muy grande para mí estar aquí una vez más, conformando esa lista de convocados. La verdad es que es una emoción que había sentido desde hace mucho tiempo, estar aquí, ser parte de la selección, representar a mi país en el sudamericano, que todos los chicos soñamos por participar, porque es un campeonato muy importante para todos, una vitrina de salir adelante y seguir luchando por tus sueños. El primer club que pisé fue Barcelona, gracias a ello me abrieron las puertas, poco a poco fui experimentando esto del fútbol, tuve una linda experiencia con el club Barcelona, la verdad es que me brindaron su cariño, todo su apoyo, fui aprendiendo cosas y poco a poco así, fui saliendo en adelante, pasé por el club Guayaquil City, gracias a Dios se dieron las cosas y ahora estoy en México, en el campo de juego me desenvuelvo bien, como central, por arriba, por abajo, muy agresivo. Solamente no es lo futbolístico, sino cómo te desenvuelves en el campo de juego, la actitud, las ganas que entregas en cada partido, en cada entrenamiento, eso va a notar al profe célico que uno puede salir en adelante, uno quiere seguir, uno quiere seguir luchando por las convocatorias, por estar entre los 23 y gracias a él las cosas se están dando de a poco. A los 17 millones de ecuatorianos les mando un mensaje que no lo vamos a defraudar en el sudamericano, vamos con todo, con todas las garras de siempre, así mismo como la sub-20 pasada dejó en alto el nombre del Ecuador, lo mismo nosotros, vamos con esas ganas. ¡Gracias!